Bien, ahí está entonces el panorama con respecto al abastecimiento de gasoil. Y el justificativo por parte de este ex funcionario del área de energía tiene que ver con el desacope entre el mercado interno, los valores, y el mercado internacional. Esta inflación internacional en la Argentina ya teníamos problemas de precios, más la guerra de Ucrania y Rusia ha potenciado y empeorado la situación. Bien, sí, a ver, por ejemplo, bueno, más bien de los combustibles, lo que fueron el trigo y el girasol, Argentina gran exportador, pero principalmente de trigo, Rusia y Ucrania conforman el 30% de toda la producción mundial, tiene que ver indudablemente, justo digo sobre todo, vivo y mojado, porque en este gran problema que tenemos, esto que ocurre, este desgraciado conflicto entre Ucrania y Rusia, afecta a estos comodities. ¿Qué quiero decir? Le digo que justamente cuando estábamos hablando recién del cambio de alimentación y decimos que muchas familias se volcaron a productos que tienen que ver con el pan, fideos, bueno, farináceos, y que tiene que ver también con que el consumo de aceite también se había incrementado, digamos, intuimos que es para hacer salsas, guisos, etc. Básicos y esenciales. Claro, básicos y esenciales, justamente esos dos productos son de mayor rotación dentro de los productos de la carácter básica, tienen por naturaleza propia Argentina la inflación misma y aparte, digo, viene este problema que afecta a estos dos comodities que son los que Argentina consume, sobre todo los actores vulnerables. Entonces realmente, digo, esta globalización indudablemente afecta, todo afecta, por eso digo, sobre todo vivo y mojado, es lamentable. Bueno, hoy Feletti daba cuenta de lo que será la actualización de precios para el mes que viene e hizo un especial hincapié en la actualización de precios de aquellos productos derivados del trigo, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué pasará en ese sentido? Y por otro lado, esta iniciativa, retenciones mediante, ¿no? De generar un fideicomiso para tratar de desacoplar esas actualizaciones y qué quedó, ¿servirá o no servirá? Bueno, pareciera que por un lado Feletti ha plantado bandera blanca, ¿no? O sea, ha cedido. No hago milagros. No hago milagros. Prácticamente ha decretado que está siendo derrotado. Es cierto que su responsabilidad no es plena sobre este tema, hay cuestiones macroeconómicas, que me parece que también tiene que ver con la interna del gobierno, que apunta a la responsabilidad de Martín Guzmán, de Matías Culfas. Pero, evidentemente, la situación es muy compleja. Y vos, Ximena, mencionabas una palabra clave que genera muchísima polémica. ¿Cómo desacoplar los precios internos de los internacionales? Y allí viene una situación sumamente difícil, porque esto trae conflicto político, económico en nuestro país, porque los agroexportadores quieren exportar lo máximo que puedan, por supuesto, porque tienen una ganancia importante gracias a ello. El gobierno recibe dólares también gracias a ello. Enero y febrero fueron meses récord de exportaciones en nuestro país. Lo escuchaba Matías Culfas hace unos días. Entonces, ¿cómo lograr ese sutil equilibrio entre que los ciudadanos podamos seguir consumiendo productos derivados del trigo, de otros productos agro, del campo, la carne, por ejemplo, y también la energía, y en paralelo que la economía siga creciendo, exportando? La verdad, la respuesta es muy difícil. Claro, y por otro lado pensaba, ¿no? Hablamos de este fideicomiso generando retenciones para la producción del aceite de soja y la harina de soja. ¿Y qué pasa con apuntar siempre hacia los mismos sectores? Pensaba clase media, el impuesto al salario con el impuesto a las ganancias, que se toca efectivamente lo que uno gana, y por otro lado las retenciones. Como que son siempre los mismos sectores, no se reduce ni el Estado, no se reduce lo público, la cantidad de asesores, etcétera, etcétera, que tienen distintos sectores. Siempre sobre lo mismo, ¿no? Eso es propio por ahí de cada uno de los colores políticos en los que a lo largo de nuestra historia podemos encontrar aquellos sectores ganadores y perdedores que suelen repetirse bastante seguido, el castigo al agro particularmente parece haber sido la regla durante los últimos 20 años y no me parece loco pensar en que se intenten por ahí sacar este tipo de ventajas para poder recaudar más a través de retenciones con liquidaciones récord del agro, al mismo tiempo de tratar de que estos aumentos de precios tan repentinos, amén de la guerra con Rusia y Ucrania. Que a partir de febrero, ¿eh? Exacto, fueron 40 días a hoy. Claro, la inflación ya venía de antes. Exacto, esto puede llegar a afectar un poco más en los precios de este tipo de productos, pero lo cierto es que si uno lo pone en perspectiva y si salimos y por ahí sin desmerecer la crisis humanitaria que implica para estos dos países, que son el 2% del PBI nada más, es el impacto que genera en el resto de las economías del mundo y si uno se pone a ver, a nosotros nos afecta desde el lado del costo de la energía, que es muy grande, pero por otro lado nos beneficia en términos de reservas por ahí lograr mejores beneficios de la mano del agro. El resultado, como decía mi compañero, es ambiguo y lo cierto es que al final no sabemos ver qué va a pesar más sobre cada uno de estos aspectos, pero volviendo un poco a tu pregunta, todo lo que se trate de regulaciones y de controles siempre tiene a entender a los mismos sectores y el balance entre los ganadores y perdedores nos muestra siempre la misma imagen. Claro, y por otro lado pensar en que falta el combustible en la Argentina es como una película de ciencia ficción e irreal, ¿no? Que falta el combustible, preocupación para el periodo de cosecha con respecto al campo, preocupación para el transporte, preocupación para absolutamente todo, ni hablar del gas para el invierno, ¿no? ¿Cómo impacta esta situación de enorme incertidumbre para el ámbito productivo, para los pequeños comercios? A ver, la verdad es que todo impacta, yo siempre pienso y creemos también en nuestra institución que el gobierno, a ver, yo lo escuchamos al secretario de Comercio Interior, el señor Feoletti encarnizado con la microeconomía y a mi entender, digo, la macroeconomía es primero para solucionar un poco el problema. La verdad que todo me preocupa mucho y nos preocupa también, está perfecto intentar moderar los precios, pero yo lo escuchaba la otra vez a Feoletti que decía, porque las empresas están derivando, en vez de cumplir con precios cuidados, están atendiendo al sector, al canal minorista, entiendo que lo que él dijo que seguramente como el canal minorista no está controlado, le conviene a las empresas derivarlo por ese canal, pero convengamos esto, los primeros en ser atendidos en todo esto fueron los comercios minoristas y también es así, no tienen precios cuidados, no tienen publicidad, digamos, indirecta del Estado, no quiere que los atiendan primero, sino que atiendan primero los precios cuidados. La carga impositiva que tienen. Claro, y precios cuidados, digo, yo quiero hacer hincapié en esto, el precios cuidados va, aparte, supongamos que funcionara perfecto, con la lista que está en las grandes superficies. A las grandes superficies ya no está yendo la gente con menos poder adquisitivo, va al sector medio. Los productos que tienen precios cuidados, el 78% son productos que van a la clase media. Está perfecto proteger la clase media, que lo tenemos, todo el Estado tiene su organización, pero atendemos primero las urgencias. Yo creo que, así digo, su mirada está mal, la mirada del gobierno nacional está mal, primero debería tener la macroeconomía, como decía recién Carla, debería solucionar un montón de problemas, atender la microeconomía, pero con consenso. La verdad que a nuestro sector se le está haciendo difícil también poder continuar, son unidades de negocio que no han perdido mucho volumen de venta, pero ¿por qué? Porque, digamos, después, comparado con la pandemia, siguen teniendo un volumen de venta, pero los productos que se venden son de alta rotación, con mucho menos margen de utilidad. En ese cambio de alimentación que hablábamos, también, digamos, eso es todo lo que afecta a la situación. Claro, una situación preocupante. Recién están saliendo estos sectores económicos, estos comercios, vamos a hablar de cercanía, los pequeños y medianos comercios, saliendo de una pandemia que implicó un enorme parate productivo. Recién sale de esto y ahora esta situación vinculada a la inflación. ¿Qué pasa, por otro lado, con el peso? ¿Qué pasa con nuestra moneda? Hablamos de la emisión monetaria, que tal vez es uno de los factores que genera esta actualización de valores. Pero el peso en sí, cada vez vale menos, se percibe en los negocios, se percibe en la diaria, Andrés. Y el peso, por supuesto, tiene cada vez menos poder adquisitivo. Los salarios tienen cada vez menos poder adquisitivo. Y el mes se hace cada vez más largo. Lo estamos padeciendo en marzo, 31 días, que parecen mil. Entonces, la situación es difícil porque, por otro lado, tenemos distintas medidas que sostienen que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica que van a llegar 6 mil millones de dólares, en realidad 9 mil, pero 3 mil van a pagarse lo que se debe con el fondo y el resto va a las reservas. Por lo tanto, eso controlaría la brecha o acercaría el valor del dólar oficial con el dólar blue y otro tipo de dólares. Y eso significaría que también atacaría las expectativas inflacionarias. Pero la realidad dista mucho de los deseos del gobierno, lamentablemente, hasta esta situación. Y se han lanzado distintas iniciativas desde distintos sectores. ¿Dolarizar la economía? ¿Cuáles son los aspectos y cómo se concretaría? ¿Servirá para controlar la inflación o no? A ver. Utilizando una metáfora médica, efectivamente, la dolarización terminaría con el problema de la inflación, pero matando al paciente, claramente, ¿no? Entonces, siguiendo con esta analogía, con la cuestión médica, en la ciencia económica se suele utilizar el ejemplo de un paciente que está anémico, que está anémico y tiene fiebre. Entonces, la fiebre viene a ser la inflación y la anemia, la falta de crecimiento en la economía. Claramente, la dolarización es una estirpa de raíz del problema de la inflación, pero a costa de obturar de una vez y para siempre las posibilidades del salto al desarrollo de economías periféricas como la argentina, ¿no? En relación a esta propuesta del diputado de la UCR, fue rápidamente desmentida por las redes por parte de Gerardo Morales, ¿no? El presidente de la UCR a nivel nacional, con un hilo de tweets bastante duro. Entonces, claramente, la dolarización terminaría con el tema de la inflación, obraría a semejanza de lo que fue la ley de convertibilidad en la Argentina, pero a costa de, en un país de desarrollo intermedio, de ingresos medios, como la Argentina, a costa de obturar las posibilidades de desarrollo de la economía y del sistema productivo nacional, ¿no? Además, esto por un lado, por el otro, hay que decir que para dolarizar hacen falta dólares, ¿verdad? Porque si dolarizamos, si la economía argentina inicia un proceso de dolarización con el stock de dólares actual del Banco Central, el tipo de cambio de conversión sería absolutamente alto, sería casi 1.403 pesos por dólar, lo que significa que para poder avanzar en la dolarización, hay que llevar a cabo y ejecutar una macro devaluación que claramente arrojaría la pobreza a la mayor parte del país. Entonces, para dolarizar hacen falta dólares y sí, la dolarización termina con el problema de la inflación, pero obtura la posibilidad de un país de desarrollo intermedio, semi-industrializado como la Argentina, debe saltar hacia el desarrollo, ¿no? Bien, ahí está entonces la mirada pesimista con respecto a esta iniciativa de dolarizar sin reservas y llevando la pobreza a lo que queda de la población que es, quedaría, no sé, la pobreza fue del 37%. Exacto, el resto. El resto. Mira, es muy polémico, fue un tema de que no solo se habló estos últimos días, sino que se viene hablando hace los últimos 20 años desde que salimos de la convertibilidad, si volvemos o no a ese 1-1. Y más allá de los beneficios o de las desventajas que puede tener una medida de este tipo tan polémica, ¿está en la viabilidad o no de que se lleve a cabo? Uno de los temas, como decían en la nota recién, es que no tenés dólares. ¿Con qué vamos a dolarizar la economía? ¿A qué tipo de cambio vamos a hacerlo? ¿A qué tipo de cambio de referencia? Miro, miro el oficial, miro el blue, miro el dólar MEP, miro el contado con liquidación. ¿Qué tipo de cambio miro teniendo tantos hoy por hoy? Y a su vez, tenemos niveles de déficit fiscal, tenemos un montón de desequilibrios desde el plano fiscal, que también hacen que, para poder llegar a una medida de este tipo, requieran hacerse algunos ajustes, que de nuevo, si son inviables hasta acá, imaginate poder llevarlos a cabo. Entonces, desde ese punto de vista, para mí un escenario de dolarización completa puede tener sus aspectos a favor y en contra, y aquellos que los defiendan y aquellos que no, no, pero lo cierto es que en términos de viabilidad, no es tan fácil llevarlo a cabo. Y por eso es que estamos viendo, a su vez, justamente tocando al tema de reservas, que vienen por una devolución prácticamente del FMI, de lo que ya pagamos, que hace aumentar las reservas netas, y eso es lo importante, mirar las reservas netas, no las brutas, a la hora de ver qué va a pasar con el tipo de cambio. Vimos que en estos dos primeros meses del año, o ya casi tres, vamos a decir, las reservas aumentaron por este desembolso del fondo, pero incluso haciendo marzo un mes clave, en términos del agro, las reservas de hecho cayeron, y si las miramos en términos netos, cayeron un poco. Entonces no se logró aumentar sustancialmente, incluso teniendo liquidaciones récord a través del agro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es tan importante? Porque son esas reservas netas, las que el Banco Central o el gobierno, tienen la mano para poder controlar el tipo de cambio, que es algo que está tratando de hacer hace un año y medio. ¿Eso qué quiere decir? No quiero de que se me vaya el tipo de cambio tan alto, porque a la larga me termina afectando los precios al consumidor, los precios de los productos, que ajustan y que lo tratan de emparejerar. Con eso, ¿qué digo? Hace un tiempo vemos que el tipo de cambio oficial ya no es tan representativo de la realidad, por ahí todos miramos el blue, miramos el dólar MEP, que hasta el momento se mantiene en calmo durante estos primeros tres meses. Y toquemos madera, falta que se dispare el dólar, es la que nos falta. Eso va a depender de las reservas, en la medida que lo podamos controlar, eso va a pasar. Pero vimos que el oficial, en su defecto, subió y subió bastante, en lo que va de este primer trimestre. Lo hizo a un ritmo bastante más alto, cuando lo medimos en términos anualizados, es casi el 35 anual, lo cual es una barbaridad, partiendo de la base que veníamos haciéndolo a un 16%. ¿Eso qué hizo? Redució la brecha entre, redujo la brecha, mejor dicho, entre el tipo de cambio oficial y los otros tipos de cambio. Haciendo que por ahí no exista tal presión, hoy por hoy está la diferencia entre el 80% más o menos, eso estaba por encima del 100 durante mucho tiempo, y así es que tengamos siempre esa sensación de que iba a venir la devaluación, iba a venir algún problema allá. Eso a la larga va a ser algo que va a permanecer, se va a tratar de seguir aumentando, normalizando el tipo de cambio que quedó tan atrasado con respecto a los precios, llevándolo a un ritmo más parecido a la inflación. Quizás no veamos alto, por lo menos toquemos madera, por los primeros seis meses del año, pero se va a tratar de normalizar para aprovechar estas reservas que nos entraron del FMI y contener un poco la situación cambiaria. Me parece que lo van a lograr, si siguen con este perfil, veremos qué nos depara el segundo semestre del año. Bien, por otro lado, y acercándome de nuevo a estos negocios de cercanía, a las almacenes, y pensando también en lo macro, en las inversiones privadas, qué difícil es generar y concretar inversiones privadas con esta situación cambiaria y con estos distintos dólares. Uno se posiciona como empresario extranjero y conoce este panorama, es difícil. Y por otro lado, y retomando el tema de los almacenes, ¿cuán importantes son estos comercios para la generación de empleo? Comercios los cuales día a día se les hace difícil la venta porque los consumidores cada vez tienen menos, y por otro lado, sostener impositivamente cada negocio. La verdad que sí. La aparición impositiva es bastante. Si me permitís, quiero decir algo respecto a la dolarización. Tiene que ver con un estudio que hizo el Departamento de Estadística y Tendencia en nuestro centro, en julio del 2021, se comparan los últimos 10 años de precios del canasta base incrementaria exceptando los estacionales, frutas, verduras, etc. Lo medimos en pesos, lo medimos en dólar oficial y en dólar blue. Digo, para mostrar que una parte de la economía ya está dolarizada, sobre todo los alimentos, en pesos obviamente el incremento había sido 10.300% aproximadamente. 10.300%. 10.300% en 10 años de esa canasta base incrementaria. El incremento en dólares había sido del 12-13% en dólar oficial y menos 2 en dólar blue. O sea, digamos, los alimentos se mueven en el precio. Más de que uno diga, bueno, un litro de nafta sale un dólar, el aceite vale 2 dólares y vale eso, es un commodity, pero lo que no es un commodity también, bueno, el azúcar, obviamente se mueven al ritmo del dólar. Siempre están iguales, excepto cuando está muy atraso del dólar que no se puede desimular, no se puede desayunar. Pero después se equilibra, se van compensando. Y respecto a lo que me preguntaba, Simena, ciertamente cada vez se le dificulta más. Es generador de empleo por sí mismo porque tiene su, a ver, digamos, si no son empleados contratados son los familiares. Claro. El rango etario de los almaceneros de Córdoba y de toda la provincia es un promedio de 41 años. Ese es el rango etario. Saliendo de esa autonomía, de ese comercio autónomo, no van a tener ingresos en un mercado laboral que ya está malter hecho por sí mismo. Entonces, digo, si no tuviera el negocio, si vemos un mapa comercial podemos ver, bueno, acá cerraron tantos negocios pero abrieron tantos. Por ejemplo, en la pandemia abrieron muchísimas verdularías, gente que tenía transporte tuvo que abrir algo. Vemos un mapa comercial y decimos, bueno, estamos menos igual, está un poquito más alto, pero lo que quedaron en el camino son negocios de 10, 13, 15, 20 años que no tienen reposición y gente que quedó sin trabajo, sin fuente laboral y que no va a ser asistida inmediato por el Estado porque, digamos, en la estructura que hay, en el protocolo que hay, como esté inscrito en algún impuesto, no amerita la atención del Estado. Bueno, entonces es preocupante mantener el negocio, esta fuente laboral, las terceras también, los distribuidores, etc. Claro, y el INDEC, ¿no? Comunicando los números de la pobreza que van de la mano de todas estas actualizaciones. Y realmente es como, es que la lupa tiene que estar puesta en el gobierno, la responsabilidad primaria es la del gobierno, sin duda, y el tema de no poder ponerle cascabel al gato sobre el tema de la inflación lleva a que surjan estas propuestas, primero desde un sector más de, podríamos denominarlo de extrema derecha como Javier Milley, del liberalismo económico de Porteño, por otro lado, todo eso tomado también por diputados del radicalismo, ya una fuerza mayoritaria, una fuerza importante, por lo tanto, ya empieza a ser una propuesta de la dolarización para entrar en debate realmente porque puede ser una salida. La cuestión es que nuestro país considera esto, o un sector importante de la política argentina, considera esto como una salida económica a la inflación porque el gobierno nacional y el gobierno anterior no le pudieron poner el cascabel al gato, acá el tema inflacionario, y arrastramos muchísimo años. Entonces, ahí está el campo orégano para que surjan estas propuestas que tienen que ver con el síndrome que tenemos los argentinos de Dori buscando a Nemo, tenemos memoria cortoplacista porque no recordamos las consecuencias que padecimos en el 2001, 2002 por la convertibilidad, el 1 a 1, la desindustrialización, el desempleo, pobreza del 57%, midiéndose con parámetros diferentes a como mide el INDEC hoy, que estaría rondando, hubiera sido el 70% la pobreza si se hubiera medido en el 2002 la pobreza como se la mide hoy con distintos indicadores. Entonces, pensemos en este fenómeno de Dori, que tenemos memoria muy cortoplacita a los argentinos y lamentablemente vamos a buscar salidas que ya nos llevaron al fracaso. Creo que pensar en la proyección de esta actualización de precios para este 2022, ya la acumulada es de 52.3, se habla del 70, se habla del 80, por allí escuché tres dígitos, ¿cómo proyectar un negocio al cortísimo plazo? ¿Un alquiler que también se está planteando el debate de modificarlo porque uno no sabe a cuánto actualizarlo, el inquilino, el propietario? Es decir, impacta en absolutamente todo el tema inflacionario. Lamentablemente, si no hoy, sinceramente no se puede protractar en la tipología de comercio que tenemos, no se puede protractar ni a una semana, porque no sabemos si los proveedores van a traer mercadería, si va a estar en mercadería, ¿a qué precio lo va a comprar, a qué precio lo va a vender, cómo pagar al alquiler, cuánto hay que pagar de impuesto, qué precio tendrá el combustible para ir a buscar verdura al mercado o para buscar el motorista de los productos, si va a haber combustible, ahora le sumamos un problema más, no es fácil protractar. Respecto a las protecciones infeccionales del Departamento de Estadística y Tendencia Nuestro, había protractado en enero un 48 o para todo el 2022, después saltó el 52, hoy está en el 52, tampoco da la previsibilidad para saber qué va a ocurrir, esto va cambiando lamentablemente día a día siempre con tendencia al sistema. Bueno, previsibilidad es una palabra erradicada del diccionario, al menos en la Argentina de hoy. Muchísimas gracias a los tres por haberse sumado a esta redacción abierta. nos vamos al corte, el último, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!